Devocional en audio 24 de mayo. Confiando en Dios en la prosperidad. Primera de Timoteo 6, 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Uno podría pensar que si hay alguien que debería alabar a Dios, serían las personas que tienen una condición próspera. Sin embargo, el fruto amargo crece de las raíces dulces. ¿Quién no se maravillaría de tal maldad de que la blasfemia sea hija de la abundancia que viene del cielo? ¡Qué locura es cerrar la puerta del corazón contra Dios en respuesta de las bendiciones! ¿Acaso no se levanta tu corazón contra esta ingratitud tan abominable? Ten cuidado de que no sea tu caso, de que no estés luchando contra Dios con sus mismas misericordias. Ten cuidado, no sea que conforme los cálidos rayos del sol calienten tu prosperidad, tu amor a Dios se enfríe. En particular, cuídate del orgullo, de la confianza carnal y de la insensibilidad da el sufrimiento de otros. Los prósperos están dispuestos a ser orgullosos. Los corazones crecen conforme crece el ganado. Como un pavo real, se enorgullecen de sus plumas. Cuán difícil es mantener una actitud humilde en una posición elevada, y qué difícil es para el Hijo de Dios no pensar que merece ese derramamiento de gracia. Algunos piensan que son mejores que otros porque tienen más medios. Cuando la marea de las comodidades terrenales está más alta, mantén tu corazón sin desbordarse. Cuantas más riquezas disfrutes, considera que mayor es tu deuda con Dios. Esto te dará la humildad de saber que estás en una deuda mayor que millones de otras personas. Aquello que es incierto no es bueno para convertirse en fundamento de tu confianza. El mundo entero no es más que un mar de vidrio en el que no se puede afirmar el pie. La confianza ha de ponerse sobre algo sólido. Debe ser el tranquilo reposo del alma en las manos de un Dios todopoderoso y un inmutable bien. Si le digo al oro, tú eres mi esperanza, habré negado mi confianza en Dios. La confianza es el mayor respeto que podemos rendir a Dios, y tenemos que mantener el mundo a una distancia prudencial. Confiar en Dios en la adversidad es honorable, pero confiar en Él en medio de la prosperidad es heroico. Traducido de un texto por George Swinock. Que el Señor les bendiga.